Lo que hagas con Jesús determina dónde pasas la eternidad. Muchos lo saben, la mayoría lo sabe. Pero lo que tú hagas con esta cosa temporal llamada vida ahora determina cómo pasarás la eternidad. Hay algo que es un misterio que no debería ser un misterio y se llama Recompensas de la Academia, no Premios, Noche de Recompensas de la Academia o El Juicio del Creyente. Es imperativo que lo entiendas y tú estás por saber la verdad. Debo decirte, he esperado tanto hablar con John Bevere. Todo creyente entiende que si se arrepienten y creen en Jesús, irán al cielo. Correcto. Pero lo más mal entendido es esto llamado El Juicio del Creyente. Explícalo. Primero que nada, es una doctrina elemental, enseñanza elemental de Jesucristo. Hebreos capítulo 6 nos lo dice. Y lo que haces, lo ves en la escuela primaria, como leer, escribir, sumar o restar. ¿Te imaginas construir tu educación universitaria sin saber cómo leer, escribir, sumar o restar? Sería difícil. Eso sería muy difícil. Pues tratamos de construir nuestra vida cristiana sin una enseñanza elemental de Jesucristo. Se llama el Tribunal de Cristo. Y eso es donde Jesús nos examinará como creyentes y no nos va a juzgar por los pecados, porque la sangre de Jesús erradicó el pecado. Seremos juzgados por cómo vivimos la vida como creyentes. Pablo, al escribir para la iglesia en Corintios, dijo esto. Es nuestra meta. Estemos presentes o ausentes. Y sabemos que le habla a los creyentes, porque un incrédulo, cuando está ausente del cuerpo, no está presente con el Señor, ¿cierto? Así que solo les habla a los creyentes. Él dijo, hacemos nuestra meta, estemos presentes o ausentes, agradarlo, porque todos estaremos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de las cosas que hizo en su cuerpo, ya sean buenas o malas. Esto es de 2 Corintios 5, 9 a 10. Y todos estos creyentes, Jesús se parará frente a nosotros y examinará nuestra vida. Y cuando las personas oyen juicio, en realidad se asustan, Sid, porque lo que piensan, piensan en condenación, ¿sabes? Sin embargo, la palabra griega para juicio, 90% de las veces que aparece en el Nuevo Testamento, es la palabra griega, crima, que significa una decisión, resultado de una investigación. Así que una investigación se hará. Y Él tomará decisiones sobre tu vida y se llaman juicios eternos. Substituyamos juicio por decisión. Habrá decisiones eternas y, en otras palabras, cuando Él examina... Decisiones eternas significa sin punto de regreso. No habrá alteraciones, sin cambios, nada de eso de regresar. Permanecerán por siempre. Así es. Esto es lo realmente asombroso. Primera de Corintios 4, 5 nos dice que no sólo juzgará nuestras obras y palabras. Él juzgará nuestros motivos, los motivos secretos del corazón y los pensamientos. Los examinará todos y, sobre lo que hayamos construido, si es eterno, recibiremos recompensas. Si construimos la vida en lo temporal, sufriremos por la pérdida de las recompensas. Así que lo que eso me dice es, lo que hacemos con la cruz determina dónde pasaremos la eternidad, el cielo o el infierno. Muchos cristianos saben eso. Sin embargo, la forma en que vivimos como creyentes determina cómo pasaremos la eternidad. Eso es fascinante. De verdad que lo es. Como un nuevo creyente judío en el Mesías, John, tuve un sueño en el que pienso seguido. Era un sueño de Dios. Sí. Y en este sueño, era, y no te rías, era un, yo llamo el sueño, recompensas de la academia. No premios. La noche de recompensas de la academia, porque ahí estaba. Estaba en la noche de recompensas de la academia, en el cielo. Y era un auditorio muy lleno. Y algo como la noche de los premios de la academia tiene un gran sobre y alguien lo abre. Y el ganador es... Estaba tan egoísta, John, como un nuevo creyente judío. Entré en el movimiento carismático. No fui discipulado. ¿Qué esperas? Sí. E hicieron un gran albroto de mí, porque los creyentes judíos no eran tantos. No muchos cuando me volví creyente. Y yo estaba sentado ahí, y estaba una mujer anciana. Resulta que la noté, John. Pequeña, anciana, delgada. Estaba sentada en la fila de adelante, y yo estaba seguro que mi nombre vendría en esa cosa. No van a creer esto. ¡Elizabeth! ¿Y quién crees que ganó esa anciana pequeña? ¿Cómo pudo ganar ella? Y luego oí una voz, y era la voz de Dios. Y esto es lo que Dios me dijo. Pudiste haber sido tú. Creo eso. Ah, me sirvió de lección. Mi vida es guiada por la eternidad. Por eso. Tiene que serlo. Estuve en Brasil. Y hablaba con 14 mil pastores y líderes. En un auditorio. Y la pasión de estas personas era asombrosa. Pues al siguiente día, comía con los líderes principales de esta organización. Y lo primero impactante que oigo fue que había más de 300 mil personas en sus iglesias. Tenemos más de 300 mil personas en nuestras iglesias. Eso es asombroso. Sí, comenzamos hace 16 años con solo una familia. Un minuto. ¿16 años y tienen más de 300 mil personas en sus iglesias? Sí, es cierto. ¿Cómo construir iglesias para más de 300 mil en 16 años? Enseñamos a nuestros creyentes sobre recompensas eternas y juicio eterno. John, estuve en Estados Unidos. Los americanos no enseñan de eso. Porque en esto, ustedes en América, solo tienen una perspectiva de 70 a 80 años, donde nosotros tenemos una perspectiva eterna. Sid, cuando tienes una perspectiva eterna, cuando sabes que cómo vivas tu vida ahora determina la calidad de vida que tendrás por siempre en el cielo, Soportas cosas que normalmente no soportarías. Verás las cosas diferentes. Tu visión será diferente. Vas a buscar cosas que normalmente no buscarías. Porque Santiago escribe en su libro. Él dice que la vida es neblina. Santiago 4.14 Si Santiago estuviera vivo, no creo que lo hubiera escrito así. Yo creo que lo habría dicho si viviera hoy, habría escrito, Esta vida es cero. O lo que hagamos en este tiempo cero, determina cómo pasaremos la eternidad. Bueno, ¿cómo vas a pasar la eternidad? Tú te vas a sorprender en qué se basan las recompensas. Es diferente a todo lo que piensas. Hablaremos de eso cuando volvamos. Hola, Mishpochag de YouTube. Mishpochag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. John, tu enseñanza de la eternidad sobre el tribunal del Mesías te impactó tanto que en realidad tuviste un impulso de Dios de enseñar esto por un año entero. Lo hice. ¿Sabes qué el Señor dijo? Quiero que enseñes esto a donde vayas porque es un principio elemental enseñado por Jesucristo y así no lo escucho tanto, Sid. Casi no. Y los creyentes tratan de construir sus vidas sobre lo que necesitamos para ser cristianos fuertes. Y es interesante lo que C.S. Lewis escribió. C.S. Lewis escribió en Mero Cristianismo y dijo, si lees la historia. ¿Encuentras que los cristianos que hicieron más por el mundo presente fueron esos que pensaron más en el venidero? Desde que los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo, han llegado a ser ineficaces en este. Señaló a la sociedad de hoy, señaló a la iglesia de hoy, en este país. Y justo de esto es de lo que me habló el pastor en Brasil, el apóstol Juan. Yo le tengo mucho respeto. Vamos, no pudieron martirizarlo. Lo pusieron en una tina de aceite hirviendo. Lo sacaron. Él alababa a Dios. Y lo pusieron en una isla desierta. Recibió el libro del Apocalipsis. Es una estrella. Y tenía unos 90 cuando escribió estas palabras. Segunda de Juan, versículo 8. Él dijo, cuiden no perder el fruto de su trabajo. No se oye predicar eso mucho. Lo que dijiste, continúa. Y aquí está un padre en la fe. Un abuelo en la fe, bien. Y luego dice esto, en segunda de Juan 8, él dice, a fin de que reciban el galardón completo. Y por supuesto, él habla sobre el tribunal, lo que hablamos aquí. Pero lo que llamó mi atención es la palabra completo. Para Juan, él decir específicamente, a fin de que reciban el galardón completo, significa que hay una recompensa parcial y un escenario sin recompensa. Y no es interesante que él no dice, oigan, vivan de tal manera que recibas una recompensa parcial. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué Dios, Padre, quiere que... Recibamos la recompensa completa, ¿sabes? Como padre de cuatro hijos, nada me da más alegría que recompensar a mi hijo. Pero como padre sabio, no recompenso a mis hijos a menos que se lo merezcan o se lo ganen. Y debido a eso, la recompensa da iniciativa, así es como somos, es la... Es la forma en la que Dios nos creó, aunque mientras más recompensas recibamos, más podemos dejarlas a los pies de Jesús y cambiar la forma en que vivamos a través de la eternidad. Y David dice, y es tan importante que leamos esto, dice, tú me viste en Salmos 139, versículo 16 de la nueva traducción viviente. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y... Dios escribió un libro sobre cada uno antes de que naciéramos. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y Dios escribió cada momento de la vida en ese libro. ¿Recuerdas Daniel donde dice, en el juicio él abrirá los libros? Sí. Plural. ¿Qué libros? El libro que escribió de nuestra vida y lo que Dios hará es decir, deja ver cómo escribí sobre tu vida y veré cómo viviste tu vida. Y respecto de nuestro llamado en el tribunal, no nos juzgarán de acuerdo a lo que hicimos, sino que nos juzgarán a la luz de lo que fuimos llamados a hacer. Oh, verás, teníamos una mujer que fue pastora por 30 años y yo le hablé en esta, una enorme conferencia en Australia. Y ella, ella estaba en el hotel y entró mi gerente de oficina en Sydney, Australia, y ella dijo... ¿No es en serio lo que está hablando hoy, o sí? Pues sí, es en serio. ¿Por qué estás tan molesta? Bueno, tuve un sueño vívido de que... Yo... Pastoreaba en las Filipinas. Toda mi vida sentí que fui llamada a hacer eso. Y he estado en esta iglesia... Por años. Bueno... ¿Y sabes qué descubrimos un año después? Ella le dejó esa iglesia a su socio. Ella está en Filipinas viviendo sus sueños y... Y podría seguir diciendo historias. Es... Es muy tarde para alguien como esa mujer que describiste cumplir con su llamado. Absolutamente no. Bueno, entonces... ¿Qué hay de... Smith Wigginsworth comenzó su ministerio a los 50. Fue plomero hasta los 50. Correcto. Pero luego él recibió el llamado de Dios para su vida, y él es uno de los más grandes apóstoles en el siglo XX. Así que no importa si tiene 60 años, ni importa si tiene 5 años, no es muy tarde para comenzar en el llamado de Dios. Cierto, pero hay una cuestión más grande, John. Sí, señor. ¿Qué tal si no sabes qué eres? No tuviste un sueño como ese. Quiero saber cómo saber cuál es nuestro llamado cuando volvamos. Muy bien, ya... ya... ya lo aclaramos. Aclaramos que nunca es tarde. Absolutamente. A cualquier edad. Pero tengo que decirte esto, John. Bien, yo tengo 76 años de edad. Y verás, apenas entro a mi destino. Así que no te quejes si tienes 50 o 60. Vamos. Sabes a qué me refiero, te acuerdo. Y... ¿Cómo? En realidad, la gran pregunta que las personas se hacen, y ya que nos están viendo, es, ¿cómo conozco mi llamado? Bien, primero que nada, debo tener a todos en la misma página. Dios tiene un llamado para su vida. Ya sea en ministerio, o ya sea... Que lo llame a lo secular, o ya sea que lo llame para ser una madre ama de casa y criar campeones. Existe un llamado divino para su vida. Todos lo tenemos, y Dios preparó el llamado para ti antes de que nacieras. Te daré otro ejemplo que es asombroso. Ajá. Fui a cenar. Este hombre quería cenar conmigo hace un año. Pues es un instructor... Naval de élite. Y eso es la élite de la élite, cuando eres un instructor. Él fue dos años a la escuela bíblica. Estaba en su tercer año, cuando fue acusado de dormir con una chica en la iglesia. Lo expulsaron, le quitaron todo lo que tenía. Él dijo, mi relación con Jesús era superficial. Dijo, fui salvado, pero fue superficial. Y dijo, cuando perdí todo después de tres años, comencé a buscar a Dios como nunca antes. Y dijo, Dios me habló y me dijo, te llamé para el ejército, no el ministerio. Así que fue a la fuerza aérea, a los marinos y al ejército, y siguió nada. Fue a la naval, la última. El reclutador repasó todo, nada. No lograba. Y el reclutador, en desesperación, sacó las cosas especiales. Comenzó a leer las tareas especiales y llegó a la palabra SEALS y dijo, eso es, eso es lo que debo hacer. Y el tipo dijo, no, 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 solo el 1% lo logra. Todos hemos fallado en esto. Él dijo, no importa, eso es lo que debo hacer. Pero lo que el reclutador no sabía, es que no sabía nadar bien. ¡Ja, ja, él sería! Entonces, lo segundo, tenía aberturas de oído tan estrechos, tuvieron que ponerle tubos en sus oídos cuando era niño. Así que si le entraba agua a los oídos, tenía un dolor insoportable. No podía ser un sío, es imposible. Aprendió solo a nadar, siguió pidiendo a Dios que sanara sus oídos. Finalmente bajó dos pies, cinco pies, diez pies, estaba bien. La historia es asombrosa de verdad. Pero él me dijo historias de combate esa noche en la cena, las cuales literalmente erizaron mis brazos. Su teléfono marcó a sus padres cuando volaron su camión y sus padres oraron. Y puedo seguir y seguir con las historias, pero bueno, ¿cómo sabemos el llamado? Sí, danos unas claves. Hay tres puntos muy fuertes hechos en las Escrituras de cómo encontrar el llamado. Número uno, buscar a Dios seriamente. La Biblia dice en Hebreos 11.6 que Dios recompensa a quienes diligentemente lo buscan en fe. No dice que recompensa a los que casualmente lo buscan y preguntan y dudan. Cuando fui salvado, fui sanado, me dirigí a Harvard a obtener mi MBA con mi diploma de ingeniería de Pardu. Y me volvería gerente corporativo, me casaría con una chica bella, tomaría tres vacaciones al año, pagaría mis diezmos y así sería mi forma de servir a Dios. Pero sabía que algo no estaba bien. Y recuerdo mis vacaciones de Acción de Gracias en mi último año. Todos mis hermanos de fraternidad fueron a casa. Yo le dije a mi mamá, no voy a ir en Acción de Gracias. Y ayuné esos cuatro días y dije, Dios, debo saber para qué me pusiste en esta tierra. Y como resultado del ayuno, el último que quería hacer era el ministerio. No quería tener nada que ver con el ministerio. Pero Dios me mostró claramente, te llamé para predicar, ¿qué harás al respecto? Y recuerdo rendirme en la fraternidad y dije, Dios, lo haré. La segunda forma para encontrar su llamado es plantarse en la casa de Dios. Y hoy, más y más personas dicen, la iglesia no es relevante para mí, no necesito ir. Pero a mí, los que sean parte del cuerpo... Bien, Dios nos dice, quien se plante, Salmos 92, quienes se planten en la casa del Señor florecerán en los atrios de Dios. Los atrios de Dios es el tribunal de Cristo. Y lo pondré de esta forma. Si tengo una semilla de durazno, tal vez no sepa que es de durazno, ¿cierto? ¿Cómo descubro qué es? La planto en el suelo, la cultivo para que sea para lo que fue creada. Hola. Si planto una semilla de durazno, no voy a tener arbustos de algodón. Tendré un durazno. Cuando nos plantamos en la casa de Dios, florecemos en eso para lo que fuimos creados. Ya sea en el mercado, ya sea como ama de casa, ya sea en el campo médico, en el gobierno o en el ministerio. Es ahí donde florecemos, en los atrios de Dios. Y la tercera forma de saber el llamado es evitar enredos. Porque son muchos llamados y solo pocos escogidos. Todos somos llamados. Todos los que nos ven son llamados. ¿Por qué solo algunos cumplen su destino? Porque solo algunos pondrán a su lado los enredos. Seguridad, dinero y relaciones son los tres más grandes para cumplir nuestro destino. Si ves a Moisés, uno de los mejores pastores que he visto. Él tenía más de tres millones en su congregación. Pero solo tenía a dos en su iglesia entera cumpliendo su destino. Yo quiero la recompensa entera. Tú quieres la recompensa entera. Dirías una oración sobrenatural ahora para que tengamos la recompensa entera. Padre, oro para que cada persona que nos vea ahora, bajo el sonido de mi voz, pido que el Espíritu Santo literalmente entre a la sala, a la oficina y... No importa dónde estén estos hombres y mujeres viendo o niños, pido que tu presencia venga y oro en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué claridad venga a ti! ¡Qué dirección venga a ti! Justamente antes de nacer, Dios te creó y también puso un llamado sobre tu vida. Que venga a ese llamado. Yo ordeno en el nombre de Jesús que la revelación de ese llamado venga a tu vida. En el nombre de Jesús, oro Padre, por cada persona que dejan atrás los obstáculos y enredos. Que puedan plantarse en una iglesia local y que te busquen diligentemente. Y al hacerlo, Padre, revelales por qué fueron puestos en esta tierra. Que puedan hacer su eternidad mucho más preciosa a tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo digo que en la noche de las recompensas de la academia, tú tendrás la recompensa completa. Amén.